¡Hola a todos! Estamos en la Eurocopa con Gales y estamos en el último partido de... Grupos ya en el siguiente ya... Tocatavos y como pasaré primero, segundo, vamos a comprobarlo en este partido porque si quedó empate o gano, paso primero. Pero si pierdo, pasaría segundo y sería una auténtica faena, así que vamos para allá, ¿no? Vale, vamos, venga, va, 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 eso es esta misma. Venga, va, ¿eh? Me gusta esta eliminación, como esta he llegado lejos, con esta he llegado lejos... Y voy a conseguir aunque sea un empate, macho, mira, el empate me vale, me vale el empate. Venga, va, ahí Bale, buen centro Bale, oye. Cuidado, cuidado, Bale, cuidado, cuidado, eh, 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 oye, 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 oye. ¡Míralo, míralo! ¡Uy! Venga, va, estoy un poco nervioso. Ya gané a Inglaterra 4-2. Espero que hagan el mismo partido de mierda que hicieron los ingleses, la verdad. Porque hicieron un partido horroroso. Venga, va. No sé si estarán jugando más suplentes. Ah. Sterling está... Es que el centro, el centro y la defensa son malís... De los ingleses estos, tío, son malos, malos, eh. Venga, Bale, es que Bale... Falta, ¿no? Venga, falta, va. Venga, va. Falta. Falta aquí y falta en China, macho. Hostia, hostia, hostia. Cómo combinan. Vale, bien. Se ha ido a... Joder, para una que recupero. Venga, va. ¿Qué es eso? Hemos empezado, Bale. Hemos empezado un poco regular, ¿vale? Buf, me la ha jugado. Va. Va, corre, 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 Wokes, tío. Es que esto no corre nada. Boicillo. Va. ¡Ah! Era un buen intento. Era complicado, la verdad, que llegase. Va a hacer velocidad. Vale, bien, bien ahí. Tío, hostia, Wores, el inglés ese. Oh, casi. Es este, este es malo, eh. Este es malo. A ver qué hace. Ahora me hace un caño. Me hace 50 bicicletas y se me ha reconoido por las cuadras, tío. ¿Qué puedo decir eso? ¡Uf! ¡Uf! Casi me marcan. Casi me marcan. X-teria más bonito. Casi me marcan, macho. Pero venga, va. Con este resultado, a mí me vale. Aunque, repito. Vamos a ganar. Vale, venga, va. ¡Pero, espera, que se metí! ¡Ah! Vale, bien, bien. Buena, buena, va. Tenemos puestos nerviosos. Venga, va. Va, lo recupera, lo recupera. Vale, bien. Aunque le cae a él, ¿verdad? Vale, bien. Buena, buena, buena. Venga, Bale. Vale, bien. ¡Vamos, Bale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Wokes! Creo que era Wokes el que ha marcado. ¡Qué bien, Bale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo va? El centro es perfecto. Pero perfecto. Ha ido la cabeza perfectamente. ¡Vamos! Ha ido la cabeza, pero de una manera... ¡Qué centraco, chaval! Venga, cuidado, ¿eh? Hay que ver si está ganando Finlandia, porque si está ganando Finlandia y Rusia e Inglaterra, que está perdiendo, tendría los mismos puntos. Los mismos. Vale, bien. Buena. Por mí, sinceramente... Nah, fuera de juego. Por mí, sinceramente, que pase Finlandia, porque para mí es mejor... Están jugando mejor que... Están jugando mejor que Inglaterra, los finlandeses. En serio. Están jugando mejor. Por mí que pase el macho. Ojalá. Me parece que me marcan ahora. Sterling, cuidado con este. Cuidado con este. ¡Uff! Oye, cuando se ponían así... Menos mal, tío. El portero hizo un buen partido contra Finlandia. Bueno, el último gol... El último gol lo cagó. Ha querido conocerlo. ¡Ah! Venga, va, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado con Sterling y Rooney, que eso es lo bueno. Los otros son relleno. No puede ser. ¡Uf! Los otros son de relleno, tío. ¡Ah, joder! ¡Ah! Presión, presión. No tenemos prisa. No tenemos prisa, chavales. Tampoco... Defender, defender, defender. Vale, bien. Que no encuentre un... Joder. Ahí era tuya. Era tuya, ¿eh? O sea. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Mal, mal, mal. No pasa nada, no pasa nada. El home software, ese es malo, tío. Vale, bien. Es nuestra, es nuestra. No, no te vayas. Era tuya. Cuidado, cuidado. Va. Ha tenido algo que tirar por nervios. Básicamente. No. No. Cuidado, cuidado el pase. Cuidado el pase que lo estoy viendo hasta yo. Sterling, tío. Oh, Dios. ¡Uf! Se están acercando, se están acercando. Cuidado, cuidado. Que quieren el gol. Quieren pasar. Porque se la juegan, ¿eh? Si pierden, se la juegan contra Fernandia. Buah, qué buena. ¡Ay, qué cagada mía! Vale, bien, 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 bien. Qué cagada mía, chaval. He hecho una cagada. ¡Ah! Cómo me han parado el pase, tío. Qué cagada la de antes, tío. Si me hubiera ido en velocidad con Bell, ya está. Qué cagada, joder. Vale, bien, bien. Falta. ¡Falta! Es falta, chico. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con él. No, 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 no. A Sterling, no. No le dejes espacio. A Sterling no se le deja espacio. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Venga, Renzi. No. Mierda. Vale, bien, bien, bien. No se han entendido. No se han entendido. Suya. ¡Ah! Me la están recuperando todas, tú. Vale, buenísima. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Vamos, 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 vamos. Que soy muy bien. ¡Ay! ¡El pase de la muerte! ¡Ah! Vale, Lesslie, Lesslie. Lesslie, tú marcaste un golazo. Pero él no hará lo mismo este día. ¡Ah! Yo qué sé, tío. He tirado por tirar, básicamente. ¡Ojo! ¡Uf! Esa es recuperación. No, tío. Que eres malo, tío. Que no, que no, que no, que no. ¿No tiene nada en otro lateral derecho? Vale, buena. Es que yo, con los pases de... ¡Olo, olo, 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 olo! Es que es Sterling, se lo puede permitir. Vale, buena, 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 buena. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Hemos salido bien, hemos salido bien, hemos salido bien. Bail, ¿dónde está Bail? ¡Ah! Ah, joder, me está costando muchísimo. La única forma de marcar que estoy teniendo es de contraataque, casi. Va, no sabe lo que hacer, no sabe lo que hacer, hostia. Sí sabe lo que hacer. Vale, va, qué cagada, qué cagada, qué cagada. Vale, vale, vale. Vale. Va, no llega, no llega. No está jugando ni hard, tío, ni hard. Es que esta selección de Gales iba a decir, de Inglaterra, no sé, tío. Son rarísimos. Mira, si llega a marcar así, apagó la play. Así con un... No. Así de... De volea, de espaldas. Venga, va. Buenísimo, buenísimo. Ah, joder, yo qué sé. No tengo otra acción ahora mismo, eh. Venga, Wokes. Tú sigue intentándolo. Has marcado un gol. Y sigue intentándolo, de verdad. No tengo otra acción, es que marcar así. Cuidado. Cuidado con Ronnie, que este... Cuidado. Vale, bien, bien. Bien, están tirando ellos también. ¿Córner? Vale, bien. Va. Va. Un poquito fuerte, un poquito fuerte, pero bien, bien. ¡No! Me había... Me había... Me había ido, tío, algo así. Joder. Un poquito más de... ¡Aaah! Se ha puesto nervioso el portero también. La defensa de Inglaterra es mala, de verdad. Te lo juro. Me encanta que sean así, de malos. Porque yo pensaba que me iban a costar más. ¡Ah! Falta. Iba por la pelota. Amarilla, sí. Iba por la pelota. Wokes, tranquilo. Está siendo protagonista. Wokes, tío. Salen todos los vídeos. En todas las repeticiones de jugadas. Es mi... Mi niño. Vale, bien. Bien. Vale, vale, vale. Estamos ganando bien, bien, bien. Tendrían que marcar unos dos goles. Y tampoco han tenido... Una... Una ocasión de gol. Solo una. Solo una. Eso no es así. Eso no es así. Solo una con Sterling. Y... 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 ¿Dónde están? ¡Está ganando Rusia! ¿Qué dices? ¿Está ganando Rusia o Finlandia? O sea, no se va a creer ni nadie. Qué faena, tío. Yo creo que va a ser... Eh... Finlandia, tío. Yo creo que va a ser... Porque... Creo que puedes llegar más lejos. Finlandia que... Ay, qué Rusia. Qué, joder. Qué Inglaterra. Porque mira qué hueco se han de pensar. Bah. Lo único que puedes... Es que hay que tirar de lejos, tío. A primer toque. No sé por qué lo sigo haciendo. Hola. Venga, tranquilo, tranquilo. Eh, eh. No. No. ¡No! Estaba solísimo. Estaba solísimo. Joder, ¿qué hacéis? ¡Mírale! Estaba solísimo. Runny, tío. Me marca... Tres goles que me han dado acá en Inglaterra. Tres han sido de él. Que no me marquen ahora porque me quedo... Me paso segundo, eh. No. Joder, tío. Estoy nervioso ahora. Estoy nervioso. Joder, es que arremata solo también, macho. Vale, va, vale, va, 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 va. Va, se la ha ido. No, tío. Blind, tío. Buenísima. ¡Eh! Vale, guau. ¡Eh! Joder, como me la han quitado, tío. Granense y está haciendo una rocopa de mierda. Es lo que es de los hueros, eh. Cuidado. Vale. Venga, va, ¿cómo se la quitan, tío? Poniendo el cuerpo en velocidad. Van a por todas. Van a por todas. Yo estoy sufriendo. Encima, este creo que ha sido el de la asistencia. ¿Ha sido la asistencia? Míralo, míralo, míralo. ¿Cómo pones, tío? Me estaba riendo de él todo el rato. Claro, se ha picado. Y se ha puesto toda la asistencia buena. ¿Sabes? No es el momento Time Sword. En serio. Ya lo harás en octavo. Pero ahora no. Vale, buena, buena, buena. Vale. ¿Vale? Ah. Joder. ¿Qué ha pasado? Qué malo es el portero, tío. Bueno, más de lo malo. Solo he hecho un buen tiro a puerta, me parece. ¡Denley! 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 ¡Qué jolazo, por favor! ¡Jolazo de Denley! ¡Madre mía! ¡Mírale, míralo, míralo, míralo! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, Denley! Ya lleva dos goles así de fuera del área a la escuadra, más o menos. Esto no ha sido escuadra a escuadra. Pero no iba mal del todo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien Denley, hijo de él! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Campeón! ¡Muy bien, chaval! ¡Qué feliz me haces, Denley! ¿Qué haces? Me he equivocado el botón, me parece a mí, ¿eh? Sí, sí, me he equivocado el botón. Vale, bien, bien. Vale, buena. ¡Vale, Denley! ¡Oh, qué fácil he usado a Denley! ¡Qué bueno es! No, no, ya exagero, ya exagero. Suya, suya. Venga, va. Ah, que nos hemos puesto por delante. Nos tendrán que marcar dos goles. Cuidado, cuidado. Colin, que te va a ir nervioso, Colin. Venga, va. ¡Va! No puedo. No tengo sitio, macho. Joder, tú. Que no, que no. Cuidado, cuidado. No puede ser. No, no, no tiene sitio, no tiene sitio. Buenísima. No, no es penalti ni nada, ¿eh? Ah, vale, joder. Me había asustado. Digo, este pita, este es capaz de pitar penalti o algo. Cuidado, que hace un Lesley. Cuidado, que hace un Lesley. Lesley, Lesley, venga. Nada, no encuentro hueco. Ah. Uf. Uf. Madre mía. Madre mía tú, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? Madre mía, qué nivel para sacar la pelota. Vale, bien. Ah. Vamos, Lesley. Lesley. Ay, Lesley. No pasa nada, Lesley. Lo has hecho bien ahí. Ah. Cuidado con este. Cuidado con este que va a ser malo, pero lo es, lo es. Es malo. Vale, vale, vale. Uf. No, 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 pero voy para allá. Se queda mirando la pelota como, me lo han quitado, me lo han quitado, no voy a ir. Hola. Vamos, quítasela. Voy a hacer tres cambios. Ay. Vale. Es que tampoco tengo muchos cambios que hacer. Son. Son malos. Cuidado, cuidado. La caga, pero... William nos esperaba la cagada también en el otro. Buenísimo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ay. Me lo ha parado el defensa. Me lo ha parado el defensa. Ahí. Ahí yo creo que es el bueno. Ah. Uy, el corner. Vale, bien. Cuidado. Cuidado. Cuidado con el running, tío, que yo tengo una manía. Hola. Vale, 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 vale. Vale, se les acaba el tiempo y tienen que marcarme dos goles. Así que la verdad es que vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien, chicos. Muy bien. Va. Va. Se nota que está cansado. Se nota que está cansado. Nada, 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 nada. Buenísimo. Vale. 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 No, 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 no tires, no tires, que me voy a colocar el botón. Vale. No pasa nada. Va, muy bien, muy bien, muy bien. Va. Qué bien jugamos, tío. Me enamoro mi juego. Uf. ¿Dónde iba eso? ¿Dónde iba eso? ¿Qué peligro tenía eso? Vale. ¡Eh! Ah, vale, vale, vale. Falta. No llega a pitar la falda y yo lo sangre. Va. Cuidado, no te doy más ahí. No. No. Cuidado. Fuera juego, ¿no? Fuera juego, fuera juego. Muy bien, muy bien. Cuidado. Va. Va. No, no, no. Qué parada, tío. Va, bien, bien. Cuidado. Buena, buena. Cuidado. Ah, qué lento. Voy a defender como locos. Vale, buenísima. Vamos a leerle. Como de... Vale. Ahí, tío. Vale. 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 No. Al palo, tío. Qué jugadita. Qué mala suerte. Vale ha hecho un montón de palos, me parece a mí. ¿Ve? Falta, falta, falta. Vale. Esto se va a acabar. El partido se va a acabar y... Vamos a pasar primero a otro grupo, eh. Nada, tío. Qué mal. Pero bueno. Pero bueno. Madre mía, ese de dónde sale. Madre mía, como... Se ha reído de la defensa, tío. Vale, bien. Qué golazo. Qué golazo de cabeza. ¿Quién ha sido? ¿Es el Leslie? ¿Es el Leslie? ¿En serio que es el Leslie? ¿Han visto el golazo y el centraco? Mira cómo... Mira, mira, mira el centraco. Mira, mira. Mira el centro. Rataka. Rataka. Qué golazo de cabeza. Mira cómo salta y... Es el Leslie. El Leslie es el puto amo. Ni veis ni hostias. Es el Leslie el campeón del este. Ya está. Bien, bien. Bien, chicos. Octavos... Como primeros de grupo. Leslie. Tiene barba ahí y después no sale con barba. Rusia 4-1. Rusia 4-1. Finlandia no se le creen ni ellos. Qué falsos. Qué falsos. Dinamarca. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. España e Inglaterra. Si hubiera pasado segundo, me hubiera tocado contra España. Uf. Eso no me hubiera gustado un pelo. Croacia. No, Paraguay, Paraguay. Croacia no está, no sé por qué. Paraguay, Alemania. Yo, Dinamarca. Portugal, Polonia. Eso fue de verdad. Portugal o Polonia en octavos. Me tocaría en mí contra Portugal o Polonia. Uf. Después, por otro lado. Francia, Escocia. Bélgica, Turquía. Holanda, Italia. Uf. Y México, Suiza. ¿Quién se ha quedado afuera, tío? Ey, a ver, a ver. Se ha quedado afuera. Bueno, Grecia, vale. Sí. ¿Alguna sorpresa? No. Colombia última al final. Qué la tontería. No. 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 Uruguay, a lo mejor. También, a lo mejor hubiera pasado. Vale, bien, bien. Oye, oye, oye. No está mal. Dinamarca. Me encanta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya, por octavos.